Gracias. En uso de la tribuna, el señor Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo referente a la importación de ceros. Con su permiso, Presidente. Se hizo bajo una premisa que se daría un comercio justo en ambas vías, entre los mexicanos, los estadounidenses y los canadienses. En este sentido, las condiciones sanitarias eran diferentes cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y se establecieron el compromiso de reconocimiento de regiones libres de la enfermedad, que para el caso del sector porcícola, se consignaba ayer la fiebre porcina clásica. Hubo avances en el cual reconocemos a la zagarpa y somos hoy un país libre de fiebre porcina clásica. Estados Unidos no ha cumplido su parte, ya que ha bloqueado los ingresos de productos porcinos de origen nacional. Sin embargo, nuestro país abrió su mercado indiscriminadamente a las importaciones. Situación que fue compando gradualmente el desarrollo del sector y atentando severamente a una dependencia de importaciones de carne que ingresa del país con valores totalmente residuales, por tratarse de cortes de menor valor para los americanos. Es importante señalar que los mexicanos, los productores de Sonora, los productores de Yucatán, han venido ya durante 37 años exportando a mercados mucho más exigentes que el americano, como es el caso de los japoneses o recientemente el del coreano. En este sentido, México, que no logre el acceso al mercado estadounidense en igualdad de condiciones, es necesario se suprima de inmediato y hacerle un llamado con todo respeto a la Secretaría de Economía y a la zagarpa a las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo, con objeto de no comprometer las condiciones del precio nacional del CERT bajo las fracciones arancelarias 0.2.0.3.12 y 0.2.0.3.22. Compañeras y compañeros, quiero darles un dato. Tan solo México, los industriales importaban en 95, 14 mil toneladas al año de pierna y espaldilla. En este momento importamos 429 mil toneladas por año. Esto ha sido un crecimiento indiscriminado. Esta situación debe corregirse de inmediato y estar en congruencia con nuestros compromisos, donde tengamos igualdad de condiciones para producir y comercializar. Por todo lo anterior, pido de carácter de urgente resolución, se someta a esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo. Primero, que la Secretaría de Economía establezca de inmediato un cupo arancel para las fracciones arancelarias que ya mencioné, así como para las piernas de su presentación de refrigeradas y congeladas, respectivamente, en donde se importen sin arancel la misma cantidad de compra del mercado nacional. ¿Ustedes creen que los mexicanos, los propios americanos y los canadienses pueden comercializar sus productos con sus normas? Pero ya cumpliéndose sus normas, caducando sus normas, ya no pueden comercializar dentro del mercado americano, pero sí pueden exportarse. ¿Y a dónde creen ustedes que van a esas importaciones? A México. Somos su país residual, porque ellos nada más se comen los lomos, las costillas y los tocinos, pero no les gusta la pierna y las paletas y tienen que ir al mercado mexicano. Ya a China les acaba de retirar sus exportaciones y seguimos siguiendo su valor residual. El segundo, que la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, en conjunto con la Secretaría de Economía, implemente en frontera los mismos requerimientos del mercado americano que nos ingrese carne del cerdo de ninguna especie que no sea autorizada por su propio mercado, el americano. Las pruebas de residuos tóxicos, que se deberán ser completadas y no, como hasta hoy, aleatoriamente, como se ha venido haciendo. Tercero, que se establezca un mecanismo de revisión permanente por parte de las autoridades competentes y se oriente a los productores nacionales para apoyar la competitividad del sector y se eviten prácticas desleales de comercio internacional. Es tanto, Presidente.